Y entonces, ella, el feliz, ¿verdad? Y entonces, él prende su maquinita y ella dice, no nos va a doler, ¿verdad, doctor? Y bueno, vamos con Laurita y con Carlitos, que ahí llegaron. Elisa, un saludo a Elisa hablando de las mujeres. Sí, sí. Si te la comes, por ejemplo, en el mar, la birria es más sabrosa. ¡El balazo! ¡El calzón! ¡El balazo, eh! ¡El balazo! ¡El balazo! Creo que tampoco... ¡Ya me morí, ya me morí! ¡Ya me morí! ¡La mesa, morir! ¡La mesa, morir! ¡No, no! ¡Qué bonito fue lo que hiciste! Tranquila, con mi madre... No, con mi madre no... ¡Deja la boca! Sí, sí, sí. ¡Ay, mira nada más! ¡Ay, condenada! También trae brillitos, también trae brillitos, no. También trae brillitos, mira nada más. Que salga, este... ¡Qué bueno! Te dicen, lo que usted quiera, manita, y tú ayude. ¿Cuánto le dejo? ¿Cuánto le dejo? ¿Este quiera, manita? Porque usted... ¡Ya lo habían traído! Ya lo habían traído, pero se lo... ¡No, no! ¡No, no!